¡Feliz Navidad! 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 ¡Prospero año y felicidad! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Los saluda Álvaro Monterrubio y mi banda... ¡Santa Cecilia! Para desearles una Feliz Navidad y un próspero 2020 y que todos sus sueños guajiros se hagan realidad mi gente. ¿Qué tal amigos? Pues muchísimas gracias a todos los amigos que se suscriben a nuestro canal. Un agradecimiento muy especial por apoyar la música oaxaqueña. Ojalá nos sigan apoyando el señor Álvaro Monterrubio y su banda Santa Cecilia. Bien contentos de llevarles la música hasta sus hogares, hasta sus lugares de origen. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos visitan también a través del canal oficial del señor Álvaro Monterrubio que radican en la Unión Americana. Muchísimo éxito. Que Dios los siga fortaleciendo para llevar el sustento a sus hogares, a sus familias aquí en nuestro hermoso estado de Oaxaca. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Muchísimas gracias por el apoyo. Suscríbete, comparte y dale un like. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.